Vamos a meternos en las carnicerías porque todas estas discusiones se dan en un contexto donde tenés un derrumbe en el consumo de carne. Salió el dato el otro día de la cámara SICRA y Luis Campos, nuestro amigo de la CTA Autónoma, nos regala siempre un indicador donde él va midiendo el salario promedio de la economía y la cantidad de kilos de carne de asado puntualmente que puede comprar ese salario. Y estamos en que en promedio el salario mínimo en la economía nunca compró tan poca carne y el salario promedio del sector privado nunca compró tan pocos kilos de asado. Quiero que presentemos con este clip a un carnicero top en las redes sociales, muy bueno explicando el consumo popular de carne, que se llama Marito Lawrence, que en su cuenta de Instagram, que tiene más de un palo de seguidores, todo el tiempo da recomendaciones a los consumidores. Mirá lo que es un compilado de las recomendaciones de Marito.Lawrence en su cuenta de carnicería en Instagram. Escuchame una cosa, si vas a comprar dos churrascos de hígado y no te quieren vender, no le compré más nada. ¿Cómo no le vas a vender dos churrascos de hígado? Porque no, la verdad que me ensucia toda la tabla, porque es todo un enchastre. La gente va a ir a comprar lo que puede comprar, ¿sí? No le pongan a la gente el signo peso a ver quién gasta más, quién gasta menos. ¿Sabés qué pasa? Porque la gente que va y te compra, y te compra dos churrascos de hígado, es porque puede comprarte dos churrascos de hígado. No la traten distinta. Otra cosa de la que te voy a contar es que cuando vayas a comprar, para estos beneficios, ¿sí? Que te podés ahorrar unos mangos, podés pagar con tres cuentas de DNI, entonces es donde te vas a ahorrar bastante. ¿Qué pasa? La cuenta la dividís en tres pagos, ¿sí? Con tres cuentas de DNI distintas, entonces te podés ahorrar bastantes manguitos. ¿Alguna vez fuiste a esas grandes cadenas de supermercados y llevaste un super pollo de tres kilos y cuando lo cocinaste te quedó un pollito o una palomita? ¿Sí? Quedate en este video porque te voy a enseñar cómo adulteran el pollo. Bueno, ese tipo de contenido sube y es furor. Un millón trescientos mil seguidores tiene marito.laurens en Instagram y está en línea. Marito, con confianza te digo Marito, no te conozco, pero es como si te conociera. Te veo en Instagram. Acá Jairo Strachia y todo el equipo de Buenas Tardes China te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. ¿Dónde tenés la carnicería, Marito? Yo estoy acá en Palomar, partido en Morón. Bueno, registro del día a día de la carnicería de este derrumbe en el consumo de carne. ¿Cómo se nota en el mostrador? No, se nota muchísimo, más que nada, se nota mucho lo que es la parrilla. Que la parrilla llegó a ser un lujo. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, real, lo que está pasando es que la parrilla se tira por la cabeza. O sea, cuando se tira por la cabeza se refiere a que se baja muchísimo el precio para poder sacarla de encima. ¿Bien? ¿Qué pasa? Al bajar el consumo, porque la gente obviamente no tiene, no le alcanza. Entonces, el asado no está al valor que debe estar, porque si no, no te lo llevan. A ver, también hay que ver, son muchos factores en realidad de lo que es la carnicería. Uno de los factores principales es el clima. ¿Bien? ¿Qué pasa? O sea, hace frío y la gente lo que hace es más un estofado, un puchero, ¿sí? Que es lo que más está caminando en realidad. O sea, los cortes más baratos que en realidad dejan de ser baratos para esta época. Un negocio es todo su oferta de demanda. Si vos vendés todo de un producto, en realidad lo que haces es encarecer un producto para bajar el que no te sale. Porque obviamente que esto es un producto alimenticio que si no se vende se pone feo. Pero, por ejemplo, Marito, de diciembre acá, ¿qué es lo que más primero aumentó y después bajó, por ejemplo, por el cambio de comportamiento en el consumo? Bien. A ver. De diciembre. En diciembre es una fecha de que, como yo les contaba y les explicaba a la gente, no vaya a último momento a comprar los cortes populares. ¿Bien? Pues imaginate que yo estoy dando un consejo donde es contraproducente para mí. Por eso te digo, yo le digo a la gente, no esperes a diciembre a comprar asado, a comprar peseta, a comprar un matambre. Porque, bueno, te van a arrancar la cabeza. ¿Por qué? Porque todo el mundo va y compra exactamente lo mismo. Entonces quizás yo muestro otros cortes que son más baratos en esa época. ¿Para qué? Para que la gente no vaya siempre a lo mismo. Entonces, después, enero y febrero siempre fueron fechas malas. ¿Por qué? Porque la gente se va de vacaciones. Ahora, ¿qué hicieron? En diciembre le aumentaron muchísimo la carne. ¿Bien? Que los cortes valían, te estoy hablando de 10.000 pesos el asado, 12.000 el vacío, 15.000 el lomo. Una locura. ¿Y hoy cómo llegó eso? ¿Eh? ¿Y hoy a dónde llegó ese? Por ejemplo, el asado que llegó a 10.000, ¿hoy en cuánto lo tenés? Hoy el asado está en 6.500 pesos. Claro. ¿No entendés? Pero, y está más cara la carne hoy que lo que estaba en diciembre. Ah, claro. Pero no se vende. Claro, porque no sale. Entonces, te lo tenés que sacar sí o sí, te lo tenés que sacar de encima. Yo paso, uno pasa por mucha carnecería y ve los carteles, ¿no? Y todo el mundo tiene, por ejemplo, yo te digo el precio que quizá nosotros manejamos porque todo según la mercadería que uno trabaje, ¿no? Pero he visto en muchas carnicerías, 2 kilos asados, 10.000 pesos. Entonces, yo le digo a la gente hoy, bueno, ¿sabés qué? Que querés hacerte un estofado, te conviene más ir y comprar asado. Acá, Marito, mi compañera Yamila Segovia, vegetariana, te quiere hacer una pregunta. Hola, Marito, ¿cómo estás? Igual lo sigo en las redes sociales. Te sigo porque me interesa el contenido más allá de no comer carne. Vendemos cocina para veganos. Mirá, no pierde una, Marito, ¿sabés qué? No pierde una. ¿Sabés qué te quería preguntar? Recién hablabas del precio de la carne con el elemento, digamos, de oferta y demanda. Pero me preguntaba también si los aumentos de los servicios, de luz, del alquiler, si eso termina impactando también en el precio o no, digamos, ¿cómo se compone o cuáles son los elementos que componen el total del precio de la carne hoy? Mirá, yo estaba pagando 200 lucas de luz, ¿bien? Ajá. Este mes pagué 600. ¡Guau! Bien, los chicos, voy a imaginar que, o sea, al tenerlos en blanco también, o sea, estoy pagando casi medio palo de lo que es para tenerlos en blanco, de las obras sociales, que es muchísima plata que se va, y esa plata lastimosamente tiene que salir del mostrador. Pero siempre se hizo un promedio de la cual vos tenés los gastos, ¿sí? Los gastos que vas a perder, por ejemplo, que son las bolsitas, los artículos de limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta exactamente todo. Bien, todo lo que es papelería, que toda la vida fue caro. Por eso, en la mayoría de los comercios hoy por hoy, te cobran la bolsa. O sea, a ver, yo no considero que esté bien eso. Tampoco considero que esté mal porque cada uno con su negocio hace lo que quiere, porque yo siempre digo, cada uno pone el precio que quiere. Pero a ver, este es un servicio que vos lo tenés que dar porque la carne, primero, que no se la va a llevar en la mano, segundo, que la gente no te va a venir caminando con el tupper y vos le vas a poner la carne ahí, ¿entendés? Porque se lleva varias cosas ahí, es imposible, ¿bien? Muchos lados vi, no sé, hemos dado la bolsa de la carnicería y no la traen, la bolsa de compra, para que uno no gaste más bolsa. Cada uno, en realidad, se va a fijar en su comodidad y lo que quiere. Marito. Perdón, pero todo lo que carece va hacia el mostrador, porque de algún lado de la plata tiene que salir, pero uno se va acortando a nivel bolsillo para poder vender, en realidad, porque nosotros subió la carne y nosotros dejamos exactamente los mismos precios, porque si no, sinceramente, se iba a bajar mucho la demanda de consumo. ¿Y hoy cuánto estás vendiendo en promedio comparado con diciembre, por ejemplo, o comparado con un año atrás? No, mirá, yo como te digo siempre, yo, gracias a Dios, y quizás ustedes me conocen desde ahora, de que yo tengo la carnicería acá, ¿no? Pero yo tenía la carnicería en un supermercado chino. Sí. A través de las redes sociales, haciendo videos y todo, yo, hoy por hoy, tengo la carnicería propia. Claro. Todo se basa en la zona donde está ubicada la carnicería. Acá, gracias a Dios, es una zona linda, donde la gente es de clase media, ¿me entendés? Hasta ahí no más alta. Entonces, el consumo no baja en su totalidad. Pero me pasaba que, te estoy hablando hace nada, hace nueve meses atrás, la gente te iba y te compraba 100 pesos de carne. ¿Me comprendés? Hoy también tenés gente en particular que viene y te dice, dos churrasquitos, porque la gente vive al día. Te dame dos churrasquitos, dame dos milanesitas, o siempre, siempre la gente va por las ofertas. Oferta de Alita, oferta de Patimulo, oferta de Milanesa. Bueno, a propósito, Marito, me quedaría hablando todo el tiempo, pero estás pintando el panorama. La carne se disparó, bajó porque no se vende. Parece que se está estabilizando el precio, pero a vos te aumenta de 200 a 600 lucas la boleta de luz. Entonces, ahí estás haciendo equilibrio para ver cómo no trasladarlo a precio y no perder consumo con las características tuyas de que estás en un barrio medio acomodado y aparte le metés a las redes sociales. Con todo ese planteo, dame tres cortes que vos decís, por este momento, precio, calidad, por la época del año, ahí haces negocio. ¿Cuáles son? No, y los cortes son todas las carnazas. Mirá, rosbis, paleta, tortuguita, palomita, la picada. La picada sale muchísimo porque la picada te sirve para todo. Esos son los cortes que más salen. ¿Sí? Todo lo que son las carnazas, por eso te digo, por el tema de la época y el osobuco. El osobuco no alcanza. No alcanza. Es impresionante para la gente. Puchero, puchero, hace frío, vamos a hacer un puchero. Vuela el osobuco. ¿Y te sobra la entraña? Porque nunca hay entraña. ¿Entre qué es cara y hay poca? No, la entraña es cara, pero la llevan. ¿Sí? Escasea, ¿por qué? Porque viene, o sea, una entrañita que tiene 400 gramos viene por media red. Claro. ¿Entendés? Entonces una persona, si son dos, llevan dos entrañas. Vos tenés que trabajar, vos imagínate que si necesitas 10, tenés que trabajar 10 vaquitas. ¿Entendés? 10 medias en realidad. Che, Marito, ¿y cómo dijiste, che, me voy a meter con Instagram? Porque de golpe encontraste una vía de paliar crisis históricas teniendo una vía de comunicación y de golpe tenés 1.300.000 seguidores en Instagram. ¿De dónde saliste? Lo que pasa, no, yo salí de mi mamá. No, escúchame. No, esto fue todo así. Cuando a mí me iba mal, en realidad, que yo empiezo con las redes sociales, la gente se me quejaba mucho de otros lugares, ¿sí? Que le pasaban, no sé, me cagaron, me vendieron un mal pollo, esto tenía olor, los chinchulines. Entonces yo qué hice, ¿sabés qué? Le voy a empezar a enseñar a la gente a comprar. Y empecé a plasmar toda la vida real en un video. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a ayudar al comerciante, pero yo siempre trabajé de la misma manera. Nomás que hoy por hoy se hace tan viral todo lo que pasa, que ahí es donde la fue pegando. Por eso, obviamente, que todo el mundo, imagínate que nadie me quiere. Igual, Marito, déjame decir que más allá de los consejos que das, de repente metés un lucra que te acompaña a la carnicería. ¿En serio? Claro, te aumenta artistas. Ah, ya es una celebrity. ¿Vos sabés qué? Bueno, justo hoy tiene que venir un artista. Ayer tenía que venir otro. Nada que ver, son artistas totalmente distintos, porque también lo que hago es tratar de incluir videos de humor con personas. Estás en otra liga. Hoy, no sé si ustedes escuchaban, pero es muy de mi época, escuchaban Cumbia, ¿sí? Que antes era el famoso supermercado, se llamaba El Grupo. Sí, lo conozco. Bueno, ¿viste? Aquí estuviste, Zapatero, Zapale, La Lata. ¿Me entendés? Bueno, hoy viene Chanchín a grabar, viene a grabar. Esto es inédito, no lo sabe nadie, porque no lo soy de ningún lado todavía. Primicia, tremenda. Va Chanchín a grabar a lo de Marito Laurens, exclusivo, radio con voz. Eso es lo que está bueno, es como que yo a veces siempre agarro a la gente para hacer los videos, y hay gente que se copa, gente que no, y como están resurgiendo los artistas que son de mi época, yo, bueno, uno los invita. Lo que pasa es que está bueno porque es como un tipo, o la carnicería es un magazine. Marito Laurens, el carnicero influencer, hablando del derrumbe de los precios por la caída del consumo, de los cortes que tenés que tener a mano, de cómo arreglártelas, y también de cómo usar las redes sociales para ir haciendo un rebusque mientras le pegan los aumentos de tarifa de 200 a 600 lucas. Un panorama de la Argentina, del espíritu emprendedor, de la crisis, de lo que quieras. 7.